Hola, hola a todos Bienvenidos nuevamente a este canal Yo sé que estuve mucho tiempo fuera Pero todo tiene una razón de ser Y la van a saber a continuación Bueno, primero quería agradecer de verdad Todos los mensajes que me dejaron Con mucho, mucho ánimo, mucha fuerza Mucho entusiasmo para que me fuese bien en mi examen de grado Les agradezco mucho y les mando un besazo Pero enorme, gigante a cada uno Tengo una noticia que darles Hay un nuevo integrante en el canal Sí, tenemos un nuevo integrante que se nos va a unir De hecho se está horneando Está en pleno horneo en este minuto Pero para que lo vean Les voy a hacer un plano más de lejos Esta era La razón De por qué no había grabado videos El día de hoy vamos a hacer una receta que me han pedido mucho Una receta de verdad que me la han dejado un montón en los comentarios Y se trata de mermelada en panificadora El día de hoy Yo en mi caso voy a hacer una mermelada de muera Pero obviamente ustedes pueden utilizar la fruta que a ustedes más les guste Y que ustedes prefieren ¿Sí? Así que vamos allá con la receta Entonces Los ingredientes que vamos a estar utilizando En mi caso como les comentaba Son moras Porque es de lo que yo quiero hacer mi mermelada ¿Ya? Además Voy a estar utilizando Un limón pequeñito Gelatina sin sabor Ojo con esta Después vamos a hablar más adelante de la gelatina sin sabor Pero esto es opcional Es solamente dependiendo de si a ustedes les gusta La mermelada con una textura más cremosa O no les importa tanto Una textura un poquito más líquida de la mermelada Y además de eso vamos a estar utilizando azúcar ¿Pueden sustituir el azúcar? Claro que sí Pueden sustituirla por tagatosa El tagatosa es un endulzante derivado de la leche Y es en polvo Entonces sirve harto para repostería y para hacer todo este tipo de cositas Vamos a comenzar entonces con la pesa En mi pesa yo voy a pesar 500 gramitos de mora Voy a hacer medio kilo Aquí Aquí ya estamos Aquí ya tengo 500 gramos Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo También vamos a pesar 500 gramos de azúcar Vamos ahora Una vez que ya tengo Mis 500 gramos De azúcar Más mis 500 gramos de mora Les voy a mostrar las moras Porque Siempre pasa que este canal no lo ve Solo gente de mi país Entonces muchas veces no saben Qué es lo que les estoy mostrando Estas son las moras ¿Sí? Vamos a agregar Los 500 gramos de mora Obviamente esto es proporcional Si ustedes van a agregar un kilo de mora Entonces sería un kilo de azúcar ¿Sí? Vamos a agregar Los 500 gramos de azúcar Y voy a agregar Mis dos Mitades De limoncito Entonces ahí ya tiene El limón El azúcar Y la Pestando entonces Una vez la mezcla Ya dentro De la De la maquinita Nos vamos a ir Al programa 8 Que en mi caso es Programa Pastas Esto va a depender El video Solo En el caso De que sea Estrictamente necesario Que no me Que mi receta No se haya hecho Completamente En una hora y media Porque mi fruta Era congelada Bueno Ya están listas las mermeladas Ya salieron Y ya las envasé ¿Sí? Cuando terminan De envasarlas Y cierren El frasco Con la mermelada Recién salida Tiene que estar caliente Aún Lo tienen que poner Boca abajo Para que se selle ¿Verdad? Les quería comentar Que no utilicé La La gelatina Sin sabor Porque la textura Que tiene mi mermelada Yo encontré Que estaba Perfecta Mirad No necesita Gelatina Para poder tomar Más con textura Tomando en cuenta Obviamente Que esta mermelada Cuando enfríe Sí espesa Ay No Está deliciosa Está muy rica Yo creo que me la voy a terminar Comiendo cuchara Esta receta Es súper facilita Quería comentarles también Que estos frasquitos Con cerperos En caso de que Tengan ustedes la duda Los compren en el supermercado Totus Y como pueden ver Costaron 290 pesos Cada frasquito Por si a alguien le interesa Ahí está el dato Para la próxima receta Tenemos dos opciones Opción número uno Estoy pensando En hacer un pan integral Facilito Simplecito No como en la receta Que ya tengo De pan integral Con semillas Sino una receta De pan integral Rápido Facilito Bien básico Y la opción Número dos Es un pan De molde ¿Sí? Que es un pan De molde Muy parecido En sabor Al pan de molde Que nosotros Compramos Ya envasado Entonces Quiero ver Ustedes me ponen Abajito En los comentarios Cuál es la opción Que ustedes Prefieren Para yo realizar La receta Si la opción uno De pan integral O la opción dos De pan de molde Pongan abajo En los comentarios Si ustedes quieren La receta número uno O la receta número dos Y la que tenga más votos Entonces va a ser La receta que yo voy a hacer En el próximo video Les mando un millón de besos Abrazos Cariños a todos Y nos vemos En un próximo video Con una nueva receta Un beso Chau